Te estuve esperando en la esquina jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Estuve entumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice quién eres, qué haces, qué esperas aquí Le dije yo espero a mi amado pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Mi amado Mi amado Me dijiste adiós y que volverías Yo, muy triste me quedé, sabía que sufriría Pero debes saber, vida mía, que tu ausencia aunque me duele Yo te sigo esperando hoy y siempre, como el primer día Aquí guardo este amor, que sufriendo alcanzó tu cariño Sé que tú volverás, yo te voy a esperar más todavía Tú, me dijiste adiós y que volverías Yo, muy triste me quedé, sabía que sufriría Pero debes saber, vida mía, que tu ausencia aunque me duele Yo te sigo esperando hoy y siempre, como el primer día Aquí guardo este amor, que sufriendo alcanzó tu cariño Niño, sé que tú volverás, yo te voy a esperar Más todavía Más todavía Más todavía Más todavía Más todavía Más todavía Quienes Pero por amor ajeno Pobre de mí, ¿por qué sufro? Si no me hayan de consolar Pueden pensar lo que quieran Si yo sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo puedo hallar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer ¡Pura final! Ahora me juego mi suerte Me la juego en un volado A todo vengo dispuesto Y no quiero renunciar Yo lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer ¡Pura final! ¡Pura final! ¡Pura final! ¡Pura final! Hace conmigo El miedo que tú tienes Y me doy cuenta El por qué tú eres así Ni tienes miedo Que te pueda yo mentir Tal como aquellas Que te supieron fingir No me compares porque yo no soy igual Tampoco quiero que la fuerza me hacía amar Pero aquí sigo sin tener nada de ti Solo destrecios he recibido Solo de ti Dios quiera y no me canse nunca De estar así Dios quiera y no te hagan lo mismo que tú a mí Porque es horrible vivir la vida Enamorada de alguien así como tú Que no me quiere, que me desprecia Que no le importa ni siquiera mi sufrir Que no me quiere, que me desprecia Que no le importa nada, nadie sabe de mí Dios quiera y no me canse nunca De estar así Dios quiera y no te hagan lo mismo que tú a mí Porque es horrible vivir la vida Enamorada de alguien así como tú Que no me quiere, que me desprecia Que no le importa ni siquiera mi sufrir Que no me quiere, que no me quiere, que me desprecia Que no le importa nada, nadie sabe de mí Que no le importa nada, nadie sabe de mí Que no me quiere, que no me quiere, que me desp乾 awhile No comprendí que fue un sueño realidad, podré pensar que es loco pero es la realidad Podré decir no es cierto pero en mi mente están, aquellos ojos verdes solo en mi viven ya Ya me compré el boleto con rumbo a Culiacán, no dejaré vencerme de pensar por un sueño lo de esa navidad Yo nuevamente quiero verlos de frente a frente, para ver si me miran como en el año nuevo Para agarrar sus manos y acariciar su pelo, para ver si cantamos los dos sin tener miedo Para ver que me dice cuando me vea llegar, diré de lejos vine y a ver que va a pasar Ya tengo bien pensado como le voy a hacer, por todo Sinaloa de pueblo en pueblo iré Y llegando a los mochis a Mocorito iré, porque perfectamente sé que en ese pueblo una razón tendré Por Jodita en la calle con la tambora iré Primavera angostura, pueblo lleno de dulzura, donde me pasaré Escuchando la banda y oyendo una canción, la que los dos cantitos cantamos rayando el sol Para agarrar sus manos y acariciar su pelo, para ver si cantamos los dos sin tener miedo Para ver que me dice cuando me vea llegar, diré de lejos vine y a ver que va a pasar Para agarrar Yo sé que te asombra cuando me miras ciega Y de repente reprochas diciendo que hay otro más Pero no miras las cosas, ni ves bien la realidad Me gritas diciendo loca, cuando tanto te di amas A veces por Dios me canso, la tarta noche es pasar En una caula encerrada, como paloma sin paz Mientras tú por donde quieras, con tu felicidad Y mientras yo aquí en mi hoguera, la que se quiere apagar Pero no miras las cosas Y ves bien la realidad, me gritas diciendo loca Cuando tanto te di amas A veces por Dios me canso, y tantas noches pasan En una caula encerrada, como paloma sin paz Mientras tú por donde quieras, con tu pedencialidad Y mientras yo aquí en mi hoguera, la que se quiere apagar Y mientras yo aquí en mi hoguera, la que se quiere apagar Otros aires me darán, y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienes, me gustan lo negro de ellos Con sus lindas miraditas me marean con sus destellos Antes que te conociera, yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime aprieto de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores, y que soy de tus quereres Ya me voy yo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana, por si allá, mi alma te espera A mi tierra mexicana, por si allá, mi alma te espera A mi tierra mexicana, por si allá, mi alma te espera Mi sorpresa tan grande, volver a verte encontrado de nuevo en mi camino Yo no sé, si fue por casualidad, que me encontraras aquí O así lo que hizo el destino Acércate, siéntate a tomar un trago Olvidemos del pasado, el romance y lo que fuimos Discúlpame, si notas que estoy llorando Es que me estoy acordando De las cosas del ayer Aquí las traigo de frente Cuando se me han olvidado Aunque tú hayas sido cruel Pero jugaste conmigo Te di de roficia lo lindo Nunca fuiste un buen amigo Nunca te importó lo mío Siempre fuiste un egoísta Con la nada conformita Y ahora que te miro así Mejor me quiero morir No me preguntes que tengo Lo que pasa que en tu vida Nunca te has enamorado Ni tan siquiera de mí Acércate Déjame tomar tu mano Déjame seguir llorando No te vayas por favor Discúlpame Es que todavía te amo Y el tiempo que estuve sola Nunca te olvide mi amor Música 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 Pero jugaste conmigo Te di de roficia lo lindo Nunca fuiste un buen amigo Nunca te importó lo mío Siempre fuiste un egoísta Con la nada conformita Y ahora que te miro así Mejor me quiero morir Mejor me quiero morir No me preguntes que tengo Lo que pasa que en tu vida Nunca te has enamorado Ni tan siquiera de mí Acércate Acércate Déjame tomar tu mano Déjame seguir llorando No te vayas por favor Discúlpame Es que todavía te quiero Y el tiempo que estuve sola Nunca te olvide mi amor Nunca te invita No te vayas por favor Hoy me siento tan feliz Y es que estoy enamorada Como nunca me sentí Y es que estoy enamorada Lo divino y lo más bello Cuando solo pienso en ti Y es que estoy enamorada Enamorada de ti Cuando se llega la tarde Quiero que ya sean las seis Me muera por Dios de verte Me muero donde te exité Cuando veo que vas llegando Me cuantita el corazón Y es que estoy enamorada Enamorada mi amor ¡Gracias! Cuando se llega la tarde Quiero que ya sean las seis Me muero por Dios de verte Me voy donde te exité Cuando veo que vas llegando Me cuantita el corazón Y es que estoy enamorada Enamorada mi amor Antes de decirte lo que pienso Arreglemos las cosas como son Hacerte daño Hacerte daño Mas yo ya no quiero No te he querido Porque con tu amor No te conviene Que vengas a molestarte Porque si quiero Me voy sin decirte adiós Es tu problema Tú solo te enamoraste Y a veces Hoy sufre heridas tu corazón Es tu problema Es tu problema Tú solo te enamoraste Y a veces Hoy sufre heridas tu corazón Por eso quiero Poner todo en su lugar Porque no quiero Que pienses que soy muy cruel Esto más claro No te lo puedo decir Es el problema Estás como te conocí Antes de marcharme Para siempre Te lo advierto No me vayas a buscar No estoy un cueste Y tú me das muchos problemas Soy buena gente Y tu poderes de pensar Te lo digo Por tu bien Pa' que no sufras Quiero que olvides Lo que crees Que fue un amor No sé que te hace imaginar Todas esas cosas Crece un poquito Y ya no estés En ese error No sé que te hace imaginar Todas esas cosas Crece un poquito Y ya no estés En ese error Por eso quiero Poner todo en su lugar Porque no quiero Que pienses que soy muy cruel Esto más claro No te lo puedo decir Pues no hay problema Estás como te conocí Me compraban con dinero Pero el amor que te guardo ¿Para qué quiero riqueza? ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero Me conformo con vivir Queriendote a ti Mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar En tu vida está mi vida Tu amor en mi corazón Medro en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis Antojos Mi vida mía Quiero vivir en tus brazos Mi corazón te quiere así Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a toda dar Allí fue ingrato Regresa hacia tu casa Y allá tu madre Por ti anda preguntando Unos le dicen Que ya te dejo el muerto La pobre anciana Por ti vive llorando Yo que la he visto Siento mucha tristeza Teniendo un hijo Que vive en la pobreza La veo cantada En el quicio de una puerta Tiende la mano Pidiendo una moneda Ve con tu madre No seas tu único ingrato Que no te duelen Las lágrimas que llora Deja tus vicios Y tus malos amigos Ve con tu madre Que ya se encuentra sola Si tú no quieres Sufrir cuando seas viejo No le des penas A tu madre que es tan buena Que no comprendes Que cuando eras pequeño Te dio tu sangre Para que tú vivieras Hoy por tu culpa Tu madre vive enferma Y el día que vuelvas Quizás la encuentres muerta Pero si vive Es estrechal en tus brazos Dile que has vuelto Y que vea que es cosa cierta Ve con tu madre Nacías tu único ingrato Que no te duelen Las lágrimas que llora Deja tus vicios Y tus malos amigos Ve con tu madre Que ya se encuentra sola Murió pidiendo que la enterraran Bajo las sombras de las olivas Y que su tumba la cultivaran Con madres selvas y siempre vivas Y que su tumba la cultivaran Con madres selvas y siempre vivas Pasó aquel año Siguió mi cuida Yo cultivaba todas las flores Pero esa planta Estaba marchita Con la esperanza De mis amores Pero esa planta Estaba marchita Con la esperanza De mis amores 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 Cuando le hablaba de mis amores me dijo un día quiero que vuelvas Mando llamarme para decirme que si florecen las madres selvas Mando llamarme para decirme que si florecen las madres selvas Mando llamarme cuando moría aquella niña belleza y flor Mando llamarme para decirme hablo y me quedo con gran dolor Mando llamarme para decirme hablo y me quedo con gran dolor Mando llamarme para decirme hablo y me quedo con gran dolor Y que se oiga la tuba muy cerca de mí Salir de noche y andarme paseando Con los de mi raza me siento feliz Yo soy pochita californiana De Sinaloa mis padres son Y mis costumbres son mexicanas Mi sangre es brava y le canto al amor Tóquenme ahorita al Lamberto Quintero La puerta negra y camioneta gris Y me acompañan tristes recuerdos A Sinaloa cantaré desde aquí Brinden muchachos que al son de la banda Y conjunto norteño les voy a cantar Pa' que no añoren su pueblo querido Si aquí en California el México está Viva Durango y los sinaloenses Es gente alegre que sabe gozar Y si alguien duda de sus valientes Con sus corridos se puede informar De Chico Fuentes, Feliz Gallardo Caro Quintero, Pedro Avilés Y que la banda siga tocando A Sinaloa cantaré hasta el morir El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos y oro Donde se sentó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me pidas No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo las probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel La canción Es tan linda como una rosa Y tan bella como una rosa Y tan bella como un clavel Hablemos en serio Lo de nuestro amor Tú eres lo que quiero No hay nadie mejor Porque es tan hermoso Querer en verdad Parece hasta un sueño Esta realidad Aunque esté prohibido Me importa un comino Porque yo soy tuya Al igual eres mío Que pierdo el sentido Siento tan bonito La vez que te miro Quisiera tomarte Delante de todos Quisiera besarte Cuando estás conmigo Las leyes humanas También lo que digan Me importa un comino No hay nadie mejor No hay nadie mejor No hay nadie mejor Hoy voy a decirte, lo que te amo yo, hoy no va a mentirte Este corazón, se siente tu dueña, se muere por ti Parece hasta un sueño, que seamos felices A nadie le importa, pero así es la gente, se pone en vestigas y somos amantes Dicen que al infierno nos vamos a ir, inventan mil cosas Pero mientras tanto, digan lo que digan, te llevo en el alma, para ti es mi vida Si al infierno vamos, por qué preocuparnos, de nuevo empezamos ¡Suscríbete al canal! Nunca te importa lo que digan de ti, si así como eres, solo si tú eres feliz Nunca hagas caso de lo que puedan hablar, toda esa gente nomás sabe hacer llorar Si tienes un amor que sea menor que tú, dale cariño y él te dará juventud Costa la vida, no te detengas por nada, si al fin y al cabo nuestra juventud se va Tú ya no debes de llorar, tú ya no debes de llorar No te importa lo que digan de ti, si así como eres, solo si tú eres feliz Si tienes un amor que sea menor que tú, dale cariño y él te dará juventud Costa la vida, no te detengas por nada, que al fin y al cabo nuestra juventud se va Tú ya no debes de llorar, no, no, no debes de pensar, recordar a quien te hizo tanto llorar Todo lo debes de olvidar, todo lo debes de olvidar, las heridas se deben sanar Si te abandona tu amor, tú no debes de llorar Que el fin y al cabo si se va con otro y otro olvidará, así como lo hago yo ¿A quién estarán mirando? Los negros ojos que me miraban, de quién, de quién son ahora Esas miradas que me robaron la calma, con quién, con quién me engañan Esos ojitos que son dueños de mi amor ¿Con quién menahan mirando? El prieto ingrato, que yo más quiero A quién estará besando Con esos labios, que me mintieron A dónde, a dónde están ¿Con quién, con quién se fueron? Sabe Dios si volverán, ojitos negros tan traicioneros ¿Con quién me estará olvidando? Es que es un grato que yo más quiero ¿A quién estará besando? Con esos labios que me mintieron ¿A dónde, a dónde están? ¿Con quién, con quién se fueron? Sabe Dios si volverán, ojitos negros tan traicioneros ¿A dónde, a dónde están? ¿Con quién, con quién me engañan? Sabe Dios si volverán, ojitos negros tan traicioneros Sabe Dios si volverán, ojitos negros tan traicioneros Tú me busques en tu casa Vas a notar, que he ido para siempre Porque quiero, que te des cuenta que yo Todavía tengo vergüenza, y sin errarle me voy No te aviso, para evitar discusiones No me busques, diciendo que estás herido Porque ya, juro que no habrá ocasiones De que te enredes conmigo De que me enrede contigo Ni tendrás más mis amores Porque yo te juro Que ya no vuelvo, lo juro Y verás que en poco tiempo Verá de Dios que te olvido Porque yo te juro Que ya no vuelvo, lo juro Y verás que en poco tiempo A ti también te me olvido Ay, te dejo Lo que hagas te no me importa Pues son cosas Que tampoco me interesan Aunque valgan Un poquito más que tú Te las doy Vale más mi juventud Porque yo te juro Que ya no vuelvo, lo juro Y verás que en poco tiempo Verá de Dios que te olvido Porque yo te juro Que ya no vuelvo, lo juro Y verás que en poco tiempo A ti también te me olvido Porque yo te juro Que ya no vuelvo, lo juro Y verás que en poco tiempo A ti también te me olvido Vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía Yo no sabía que tú Tú me hubieras hecho Me hubieras hecho pa' un lado Tengo un sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué amargo sufrimiento Ay, qué amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía que tú Tú me hubieras abandonado Yo no sabía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué amargo sufrimiento Quisiera mejor morir No sé qué fue Lo que hizo el mí Voltear a verte cuando yo te conocí No sé qué fue Lo que hubo en ti Que cada instante no te dejaba de ver Fueron tus ojos Los que yo vi Que me miraban cuando yo te sonreí No, no, no sé No sé lo que es Que cada instante de mi vida Siento que te traigo en mí Y hoy te vine a ver Y hoy te vine a ver Para decirte lo feliz que soy así No habré tenido a nadie así Que me quisiera como lo siento de ti Abrázame y ayúdame y ayúdame a no estar sola Sola Sí, necesito tu amor Necesito de ti Tus caricias, tus besos, tu modo de amarme Necesito de ti Que sola soy Que sola soy No puedo más Ya no soporto mi terrible soledad Que sola soy No puedo más Y necesito de alguien de hasta como tú Sí, necesito de ti Necesito tu amor Tus caricias, tus besos, tu modo de amarme Necesito de ti Que sola soy No puedo más Ya no soporto mi terrible soledad Que sola soy No puedo más Y necesito de alguien de hasta como tú Sí, necesito de ti Sí, necesito tu amor Necesito de ti Tus caricias, tus besos, tu modo de amarme Necesito de ti Necesito tu amor Necesito de ti Que sola soy Que sola soy No puedo más Ya no soporto mi terrible soledad Que sola soy No puedo más Y necesito de alguien de hasta como tú Sí, necesito de ti Debí venir, debí llegar Y te seguí hasta tu casa Te me metiste en el pensamiento Y no sé lo que me pasa Todos los días te vengo a ver Para ver que me resuelve No me desprecies No me desprecies No me desprecies No me desprecies Chiatito de mis quereres Lo habías de ver Lo habías de ver Lo habías de ver A lo mejor lo estás viendo Todas las penas y sufrimientos Lo voy a ver Lo voy por ti Lo voy por ti padeciendo Mira, mi amor Te vengo a dar Un besito y un abrazo Estoy dispuesta a sacrificarme A ver si así A ver si así me haces caso Dime que si soy tu querer Y te doy el mundo entero Dime que si vas a quererme Porque de pena me muero Ya me despido Yo ya me voy Pero mañana nos vemos Si vas a darme lo que te pido Hasta nos amanecemos Aurea Jungle 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 ¡Gracias!